Acá la pelota, la tíneri de Los Santos, apronta el dispara al arco, el remate... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Amarca me subió! ¡Gooooool! ¡De Razer! Aparece otra vez el 14, a los 2 minutos con 30 agarró la pelota Le pegó como el otro día y la clavó contra un palo Golazo de Eric de Los Santos, el hombre de las bombas, el hombre de los remates de afuera del área El hombre de los golazos de la B, gana Razer, Razer 1, Danubio 0 La pelota para el rulo Varela, este hable para Eric de Los Santos que por derecha Levanta la cabeza, ve que tiene terreno, adelanta la pelota, 2, 3, 4, pasos y de derecha Saca tremendo remate cruzado para que Esteban Conde vuele Pero la pelota se mete tan pegadita al palo derecho Que le da el primer grito de gol al partido al equipo racinguista Sport, 8.90 más, mucho más Atención que se viene con la pelota Graví, pone primera por segunda y va, escapa de uno y va Sigue con la pelota Graví que está en un gran momento Tocaron en corto para Leandro Rodríguez, Rodríguez abrió hacia la derecha Puede ser un lindo gol si la terminan bien El paso al medio para Graví, no pudo conectar la pelota al 13 Pero fue muy linda, fue realmente espectacular la jornada Que armó Graví, pelea, la vuelve a conseguir Darudio por parte de Rodríguez Tocan hacia el medio para que recibe y controle la pelota El equipo de la curva, la pide Frisler, va para él, Frisler devuelve Va para Mende, Mende para Frisler, solo por derecha Haller No lo ven, terminan retrocediendo con el colombiano en Romania ¿Cuánto colombiano hay en este campeonato? De Ascenso hay varios Tocaron para que aparezca Leandro Rodríguez, la roba Cebedo Juega para que aparezca Diana en defensa Y corta, y toca rápido, justamente con el arquero Y otra vez lo gana, lo desayago Se durmió Diana, vete en el pelotazo para Alejo Cruz Que se viene, arranca la joya, le ganó la posición al colombiano Sigue Alejo, desparrama a hombres Sigue con la pelota al 26, va a derecha, izquierda Lo saca a bailar el colombiano Tocaron en corto más atrás, otra vez para que aparezca Fabián Píriz La va teniendo el 13, sigue con la pelota Píriz, Píriz para Varela Varela para Gorocito, Gorocito con la pelota Girón número 8, encara el Goro Tocaron, va la pelota para Gorocito El remate del arquero, Gorocito ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga me subió! ¡De Racing, Gorocito! Aparece el gol de Gorocito La peleó en el área La peleó como en la vida, Gorocito ¡Qué bueno el fútbol! Que se emociona porque después de prácticamente Mucho tiempo de estar sin anotar Vuelve a encontrar el gol Después de todo un año de aprendizaje, de lucha Y de vuelta al fútbol Hoy encuentra su mejor momento Como antes de que se fuera a México Como antes de que le tocara vivir otra lucha en la vida Una gran anotación de Gorocito Que se recupera, vuelve al fútbol con gol Un gol importante para Gorocito Que se entona en el equipo de la Academia Gorocito es el que comienza la maniobra Fuera del área Hace el pase para el vite Y al vite una asistencia de lujo Que de taco se la devuelve para el capitán Y este cuando queda mano a mano con Conde Intenta definir el cuerpo de Conde Es el que tapa la pelota Pero en el rebote Le quedó al número 8 Con el arco libre Incómodo de definir Pero de todas formas Gorocito termina Mandando la pelota al fondo de la red Y en 12 minutos La escuelita de Sallago Gana 2 a 0 Sport 8.90 más Mucho más Va el pelotazo de Conde Porque creo que es el único lugar Por ahora en falso de Racing en la temporada Recibe Leandro Rodríguez Tocó para Oliveira Oliveira para Sosa El centro pasado Segundo palo El cabezazo en el medio Despeja al rulo Varela Le va quedando A la joya Alejo Cruz Pelera Termina consiguiendo Darubio Va por Frisler Balona el segundo palo Salto Oliveira Gol Gol Amar Gámez Subión De Darubio El centro pasado Y cuando hay centro ¿Quién está? Juan Manuel Oliveira JM19 Para empujar y clavarla Prácticamente en el ángulo Vuelve el club de sus amores Festeja Besa el escudo Dice acá estoy yo Es centro y es gol Porque está JM Danubio Uno Racing Centro de la derecha Hacia la izquierda Frisler El número 25 Es el que mete la pelota al área Y el número 19 Es el que salta más alto que todos Mete un cocaso tremendo Se la mete en el ángulo izquierdo A Lucero Álvarez Y de esa forma Acorta diferencias Gana 2 a 1 Racing Sport 890 Más Mucho más Y de esa forma Puedo moverme Más 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 Gracias.